Ernesto Tenenbaum ¿Cómo va? ¿Qué haces Rey? ¿Cómo anda todo? ¿Cuál es el tema más importante del día? ¿En qué sentido? En todos los sentidos El triunfo de la selección con Colombia Nah, juega central esta tarde, amigo ¿Cómo sigue la selección de acá al Mundial? ¿Qué pasa con el tobillo de Messi? Tengo varios temas que son los más importantes del día, por ejemplo ¿Messi tiene que seguir en la selección? No, 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 Gallardo de Scaloni Para mí no, no, todo lo demás es secundario No, no, me quedé muy inquieto Con la nota con Guzmán Porque Guzmán diciendo Todo este descalabro termina siendo más barata la dolarización Y a medida que Trump llega al poder Si vos lo preparas algo Tenés un crédito que para Trump son migajas Y Argentina dolariza Y lo va a mostrar mi ley Como cuanto más problemas haya Más razones tenés para decir Hay que tomar una medida tajante Tratamos todo durante el primer año Y nos va a ir genial como Ecuador Claro Va a ser un país pujante como Ecuador Lo que dice Guzmán es que hay que abrir el debate antes Porque el gobierno se hace el gil respecto de esto Pero cuando están discutiendo internamente Están discutiendo la dolarización Y eso realmente vos lo escuchás Y es inquietante Y además es un camino que él Describe que parece convincente En realidad yo recuerdo Guzmán lo viene diciendo desde que empezó el gobierno Cada vez que había una nueva medida Siempre sospecha Esto termina la dolarización Este termina la dolarización Me acuerdo una vez en una reunión de la Fundación Fundar Que fue Apenas había asumido mi ley Me decía esto termina la dolarización Acordate que están pensando en eso Que la solución termina siendo eso Con un crédito chiquito del Fondo Monetario Una vez que asuma Trump Este Dolarizan Este Y bueno Veremos Que se yo Si veremos Veremos Está siempre la polémica De Cada vez que habla Guzmán O cuando habla algún funcionario del gobierno anterior Te dicen bueno ¿Por qué no lo hiciste antes? Yo veía el rebote en las redes ¿Por qué si ustedes la tenían tan clara No lo resolvieron antes? Pero no estaba proponiendo ninguna solución No, no, no Este Estaba diciendo que es lo que pasa Porque además Y también para Están es tu ceregrica puto En el gobierno actual O sea que también es Todos vuelven Todos vuelven Si vos miras de La historia argentina Si no nadie puede hablar Nosotros cuando entrevistamos A gente de gobierno O a gente Vi a Hernán Lacunza acá No le estás preguntando Bueno, pero vos ¿Qué hiciste en la época de Macri? Estás escuchando A ver qué dice este gobierno Y del gobierno anterior también Hay un momento donde La limpieza del debate Tiene que ver con La discusión de ideas Y no de quién las dice Ahora, de cualquier manera Guzmán tiene sus argumentos Respecto de eso Porque los expuso Porque Gustavo le hizo esa pregunta Sí, sí, sí Él lo defiende Bueno, ahora vamos a hablar Con alguien que pasó Por el gobierno también Con Claudio Lozano Que además Tiene una visión Bastante crítica De lo que se hizo En la gestión anterior Y mañana Si se cumple Lo que está agendado Viene Lucas Liach Que es alguien Mucho más cercano A este gobierno Cualquiera que escuche Este espacio Sí, esa es la idea Si algo no puede argumentar Es que hay un sesgo Por ahí hay un pequeño sesgo Pero que Las distintas ideas Circulan libremente Por este espacio No hay Me parece Que no hay ninguna duda No debe haber otro espacio Esa es la apuesta En los medios Donde circunen Tan libremente ideas Tanto que nos putean Muchas veces La semana pasada Por haber puesto Emanuel Danan Aquí Que es una visión Del antifeminismo Del... Sisi Gurka Este... Nada Las puteadas que recibíamos Por ir hasta ese límite No, cuando vienen Economistas ultraliberales O cuando vienen Sí, bueno Sí, si vienen Quilleristas Vienen Quilleristas Bueno, el que hay en el país Marciano Todavía de Marte No tenemos a nadie Hablemos dos segundos Antes de que le demos paso A Claudio Lozano Eh... Viene otro cambio En la SIDE Yo digo En la AFI La SIDE El problema no son los nombres Porque cada uno que viene Le cambia el nombre El tema es si esta estructura Va a salirse de la lógica Con que se manejan Los servicios de inteligencia Históricamente en la Argentina ¿No? Que de manera ineficaz Por un lado Para evitar Ahora se cumplen 30 años El atentado contra la AMEA Eh... Ha sido totalmente ineficaz Para casi todo Lo que tiene que ver Con la defensa Y después Que ha servido Para espiar a... A opositores ¿No? Si rompe esa lógica O no La va a romper Porque va a espiar También a los ministros De ese gobierno Claro No solamente opositores No tengas dudas No tengas dudas Que Milei Caputo Quiere mantener una SIDE Para controlar la disidencia Para tener carpetas No tengo ninguna duda O sea Bien menemista En ese aspecto Menemista Quixerista Macrista Es lo que hicieron siempre No me acordé de Menem Porque casi como inaugura Esa lógica No puede ser Pero después El quixerismo También la hizo Todas las carpetas Vos veas 6, 7, 8 Había funcionado Que traían Me acuerdo una vez Un funcionario De aquel momento Que cuando Cuando Beatriz Arlo Le pinta la cara A todos los 17, 8 A la semana Un funcionario fue Con una carpeta De Beatriz Arlo Que tenía una nota De Beatriz Arlo De 1974 Y como Beatriz Arlo Era del Partido Comunista Revolucionario Que era pro-chino Y que en ese momento Porque estaban locos Apoyaban a López Rega Le encontró una nota Y esa nota ¿De dónde sale? ¿Quién tiene un recorte De Beatriz Arlo De 1974? De la SIDE Y entonces Y lo mismo pasó Con Macri Que espiaba Ahí está Gustavo Rivas ¿Te acordás? Había carpetas De Con fotografías De la reta ¿Te acordás? Fotografías de los hijos Sí, sí, sí De la reta Y yo no tengo duda Que estos tipos Mirá Yo estoy muy Vos me vas a cargar Habría que isolverla Chao Visto, no hay más Vos me vas a cargar Pero yo estoy Muy deslumbrado Por ese libro Es un libro delirante El mago del Kremlin Sí Y te juro Tenés que leer Es un buen libro Santiago Caputo Claro, Santiago Caputo Distribuye Que es el libro De cabecera de él Y vos lo lees Y te da mucha risa Porque es El monólogo De alguien que cuenta Cómo se construyó La imagen de Putin Pero es una ficción Sí, claro que es una ficción Es muy evidente Muy exitosa Porque fue un bombazo Sí, sí, sí Es muy evidente Que es una ficción Sobre todo Porque todo el tiempo Lo ves Bueno, cuando lo terminás Me lo traes No, no, no Te lo voy a regalar Bueno, bueno Yo se lo prometí A dos o tres personas Así que voy a gastar Yo soy el más vago de todo Porque es muy lindo el libro Bueno, es una novela Bueno, si es una novela Ya me entusiasma más Es una novela política Sí, pero está bien A mí me aburre un poco La actualidad Porque digo Ya está Ya me fumo los diarios No, no, no Y además los libros Para Europa Rusia es un gran misterio ¿Qué te parece? Y los libros sobre Rusia Hay tres libros Que a mí Que te los devorás realmente Porque son mágicos Uno se llama El fin del homo soviéticus Que es una premio nove Que se llama Svetlana No me acuerdo cuánto Es un librazo Sobre la La historia soviética Rusa Contada De los últimos 40 años Contada en primera persona Sí Es un librazo Con voces Con voces Con voces Exactamente Otro es Limonov Que es el libro de Carrere Creo Creo que es Carrere De Carrere Sí Sobre Un personaje Mítico Lo vas a convertir En un especialista En Rusia No, no, no Pero leo esas cosas Que me interesan Y después Está este libro El mago del Kremlin Que son muy divertidos Son muy salvajes Acá el mago del Kremlin Es Santiago Caputo Bueno, el mago del Kremlin Muestra que Putin era un tipo Que venía de la inteligencia Cosa que era cierto Era el campo de servicio De inteligencia Del gobierno de Sheltzim De ahí salta Y que lo central De su estrategia Era tener información Sobre todo el mundo Entonces Si este tipo Toma como Idea Rectora Lo que esa novela cuenta Es muy lógico La obsesión Que tiene por esto Y la construcción De la imagen Y todo eso No vamos a tener tiempo Porque queremos darle paso A Lozano Ayer lo de Adorni Planteando Que iban a presentar Nuevas pautas Para los acreditados En Casa de Rosada Es alucinante Que le gusten a mi ley Dijo Claro, es más o menos eso Dijo eso Que estén al nivel del presidente Claro, claro Que estén al nivel del presidente Yo creo que tienen que ir Todo lo de la nación más Nada más Cada mañana Así se levantan No sé si todos Es un buen castigo Así todos Hay que ver Qué dice cada mañana El presidente Casi todos Tres o cuatro Te digo en serio Los que van a Olivos Más o menos repetir Esa lista Te digo una cosa Dimonov es de Manuel Carreras Exacto Qué te iba a decir Lo más grave que pasó Respecto al periodismo Entre otras cosas que pasan Porque muestra la locura Que tiene estos tipos Una Lo que hizo con Fontevecchia Qué hizo con Fontevecchia Ganó la selección Buscó Alguien le dio Una etapa del 2016 Es cuando Messi Cuando Messi Perdió Se fue de la selección Después de esa Copa América En la que él erra un penal Sí, con Chile Claro La noticia pública La etapa de Messi Arrodillado Derrotado Y hizo la nota de Facundo Manes Cuando todavía no era político Que llamaba El miedo a ganar Entonces pone Neurodeporte Típica cosa de noticias Sí, sí Entonces le pone esa tapa Y pone Tinturelli Es así Miente Como todos los periodistas ¿Es un tuit del presidente? ¿Es un tuit propio del presidente? De él Mira Si me das dos minutos Te lo busco Alucinante Y lo segundo Que hace Que me parece más grave Hay una periodista de la Nación Que se llama Sofía Diamante Yo la conozco Es una joven periodista 28 años Bueno, para mí joven Muy talentosa Periodista de Economía Y Es una periodista A ver Si miré y puedo hablar Mal de vos o de mí Porque somos cabrones Porque lo criticamos todo el tiempo Tiene todo el derecho del mundo Ella es muy constructiva Pero no ahora Siempre Como la idea Entiendo que tiene un problema Que es difícil el trabajo Hizo una nota Donde habla De que el gobierno Anunció Que iba a vender dólares Cosa que Es bastante preciso De lo que dijo el gobierno Por ahí hay que agregarle Una aclaración Pero es menor Si hay un error Es marginal Entonces apareció Un tipo de equipo De cabalo Que se llama Felipe Núñez De cabalo No de caputo Creo que es el titular Del vice Yo no tenía idea De su existencia Y le responde Con una violencia Pone diamante Podrías por lo menos Entender algo En mayúscula Ella no responde Y después Mi ley Retuitea Y agarra y dice Tenés razón Porque esa periodista Entre comillas Siempre en la campaña Cospiró contra mí Y no entiendo Qué sabe del fondo Debe estar vinculado Al dinosaurio ese Del círculo rojo Creo que se refería A Joaquín Morales Solá Que lo criticó Este último fin de semana Que también inventa Y no sabe nada De lo que habla Con un nivel de agresividad Sobre ella Entonces vos lo ves a hacer Y lo que Adorni dice De la sala de periodistas Es coincidente Con lo que estoy contando Ahora de Morales Solá Incluso más grave De Adorni a ser Para mí Es cuando Primero Habla de que Lo atacó Que justifica Que mi ley Haya dicho Que lo atacó A Trump La izquierda Terrorista internacional Diciendo que era Un confeso comunista El tirador Un disparate Nada No hay ningún dato Sobre eso Igual te digo una cosa Es una Constante Cada vez que hay Un intento De magnicidio Un magnicidio Que tal vez El Estado No encuentra Vínculos Entre el Homicida O el que intentó O matar Y un sistema De poder Más general Por conspiración O por Ineficiencia Y las víctimas O los que simpatizan Con las víctimas Encuentran vínculos Y están encubriendo algo Con Kennedy pasó Más cercanamente Con Cristina pasa Lo escuchaste también El otro día Y pasa con Trump Sin datos Vos sabés que Llegar a la izquierda Internacional Es un disparate Pero ayer yo leía Un tipo de Millet Que se llama Martín Pugliese Que decía algunas cosas Que viste cuando Mena decía El otro día Sobre el atentado Cristina Que vos le ponés Él decía Hay un tipo Que lo dejan entrar A un lugar Que no entra cualquiera Que le dejan armar Un rifle Que la gente Lo señala Che ahí hay un tipo Que está apuntando No hace nada Y apenas erra Lo matan Para que no hable ¿Por qué no lo vieron antes? Yo también sospecharía No, no digo Hay preguntas El uso de dar datos De dar datos Vos sos un presidente De la nación Sos un vocero presidencial Y manda fruta En el medio De un comentario Donde dice No, pero Trump No se victimiza En lugar de lamentar Que en Argentina Casi tuvimos un magnicidio También Dice Él el de acá No lo repudió Y si él además Dice que El tweet de Milley Hace referencia A un senador Demócrata Que dijo que Trump era peor Que Mussolini Hilton Entonces él dice De estos discursos Surgen estos hechos Como de los discursos Los periodistas Progres de todo el mundo También surgen otros hechos Si uno mira Lo que decía de Cristina Milley Antes del atentado Esa misma lógica Le cabe perfectamente Lo que es incorrecto Porque como vinculas A Milley Con el atentado de Cristina Pero él está utilizando Esos mecanismos Que se podría utilizar Contra él Y bueno Es todo un mecanismo En el Mago de Kreml Está todo eso Bien ahí Bueno Lo leeremos Vamos a la tanda Y enseguida estamos hablando Con Claudio Lozano Pase lo que pase Con Ernesto Tenenbaum Y Reinaldo Sietecase Lunes a viernes De 10 a 11 En Radio Comunicación